Hacemos inicio a la rueda de prensa, nos acompaña la diputada Olga Luz Espinosa y la Sociedad Cooperativa del Gremio Rosa. Adelante diputada. Muchas gracias. Muy buenos días, muy buenos días a las compañeras y los compañeros de los medios de comunicación por estar aquí cubriendo esta nota que vamos a dar y que además no solamente es la nota, sino es también un llamado muy respetuoso pero también muy firme al gobernador Víctor Castro de Baja California Sur para que genere condiciones que puedan fomentar no solamente la economía social de las mujeres que pertenecen al gremio del volante, sino también que busque cómo generamos estrategias y caminos para fomentar la igualdad sustantiva y sobre todo disminuir los índices de inseguridad que sufren las mujeres, las niñas y los grupos vulnerables en Baja California Sur. Los voy a poner en contexto, las compañeras que el día de hoy están aquí pertenecen a un gremio que buscan, lo único que ellas buscan es contar con una concesión del taxi rosa. ¿En qué consiste el taxi rosa y qué es una política pública que deberían de encabezar no solamente el gobernador de Baja California Sur, sino que debería de replicar las buenas prácticas que suceden en otros estados? La estrategia del taxi rosa que lo tiene la Ciudad de México es que mujeres puedan estar al frente del volante para brindar el servicio a mujeres, a niñas, a niños y adultos mayores. ¿Por qué estamos haciendo la conferencia de prensa? Porque el gobernador Víctor Castro ha hecho oídos sordos al llamado que hacen organismos internacionales, o organismos nacionales, a disminuir la violencia de género que sufren las mujeres en este país. La estrategia del taxi rosa es una estrategia que busca que se disminuya la incidencia delictiva en contra de las mujeres que salen a trabajar, de las mujeres que salen a estudiar, de las niñas que salen a la escuela. Sabemos que en este país hay una estadística nefasta, una estadística negra, en donde a diario asesinan a 11 mujeres al día. Tenemos las cifras más altas de feminicidio, sin dejar de mencionar que en este país los desaparecidos van a la alza. Este es el sexenio más violento, y lamentablemente las que vienen sufriendo toda la incidencia criminal somos las mujeres en este país. Nos han dicho en muchas ocasiones, primero los pobres, pero en este país las más pobres son las mujeres. Hoy lo que le pedimos al gobernador Víctor Castro es que busque la alternativa, la política pública, para favorecer a que mujeres que sí están trabajando en el taxi puedan acceder a una concesión. Hasta ahora solo hay negativas, y lamentablemente dentro de la misma negativa está habiendo una discriminación por la forma tan violenta que el gobernador Víctor Castro le ha contestado a las compañeras, que ahorita les voy a dar el uso de la palabra para que ellas digan cuál ha sido la mala experiencia con el gobernador. Lamento mucho a esto, porque yo lo tengo que decir muy claro y muy firme. Al gobernador Víctor Castro yo lo conocí en la 61ª legislatura, juntos fuimos diputados federales en esta misma Cámara de Diputados y cuando era del PRD fomentaba las buenas prácticas, la igualdad sustantiva, buscaba que las trabajadoras y los trabajadores tuvieran garantías justas, que él se subía a esta misma tribuna a hablar por los que menos tienen, por las causas más justas, como han sido siempre los ideales del PRD. Lamentablemente ahora que es gobernador se le ha olvidado todos esos ideales que debió haber aprendido bien desde la izquierda de México que representa el PRD y hoy discrimina a nuestras compañeras al volante. Yo creo que con las buenas prácticas que pudiera realizar el gobernador pudiese también mejorar la calidad de vidas de las familias, porque todas ellas son jefas de familia y además podríamos evitar la violencia que ellas han vivido. Les voy a poner en contexto de que ellas han estado trabajando en el Uber, pero en Baja California Sur los mismos taxistas agremiados que son hombres las han violentado, las han chocado, las han bajado de los taxis, no les permiten trabajar. Lo único que nosotras y nosotros desde el PRD exigimos es alto a la feminización de la pobreza para las mujeres. Lo que nosotros exigimos son que todas ellas puedan tener las mismas oportunidades que tienen los taxistas hombres. Todos sabemos que las concesiones emanan del gobierno del Estado. Lo único que hace falta es la buena voluntad del gobernador para que evitemos que la violencia feminicida, el acoso sexual, siga llegando a las mujeres con una estrategia, con una acción afirmativa como es poner los taxis roces. Bueno, yo no me quiero extender más. Le voy a dar la palabra a Eva que es la que coordina este grupo de mujeres que quieren agremiarse al volante y después esperaremos sus amables preguntas. Gracias. Hola, buenos días. Muchas gracias a todos los medios y gracias diputada y a todo el equipo que están haciendo posible esta conferencia de prensa. Me presento, mi nombre es Evangelina Castillo-Irales, presidenta del gremio Rosa Movilidad Baja California Sur y todas nosotras venimos representando a cerca de 95 mujeres porque a veces son 100, a veces son 93, depende de cómo anden ellas en su operación, pero somos mujeres que estamos operando desde donde se nos permite trabajar en este rubro que es el transporte que todas amamos, respetamos, nos solucionamos y nos permiten estar con la familia en la medida de lo posible. Nosotras estamos buscando, de hecho, desde el 2017 estamos en una lucha solicitando permisos o concesiones del transporte en Baja California Sur. Sabemos perfectamente que el gobernador es a quien le toca, tiene la facultad de otorgar dichas concesiones. Entonces, en el 2017 se fue la administración del PAN y se dieron 500 concesiones. Cuando estaba un escrito de nosotras solicitando dichos permisos o concesiones, no se nos tomó en cuenta, totalmente invisibles. Llega ahorita a Morena el gobernador Víctor Castro Cosío, antes de tomar protesta como gobernador, yo ya me estaba sentando y diciéndole, gobernador, nuestra lucha, nos dijo en esa primera charla, en esa plática, voy a encontrar las acciones afirmativas, Eva, para que ustedes puedan ser beneficiadas. Han pasado cuatro audiencias después de esa primera charla, de esa plática, y ahora, en la última audiencia, ¿qué nos dice? En la jornada donde fue, se encabezó a la jornada de la no violencia contra las mujeres en Baja California Sur, bajándose del escenario del presidium, le digo, profe, ya vamos a tener el beneficio de nuestros permisos o concesiones. Contesta, no hay consenso con los gremios de hombres, no hay un solo gremio de mujeres, nosotras somos los primer grupos de mujeres organizadas, constituidas en una sociedad cooperativa, como mujeres en el transporte, y así nos dice, no hay consenso, no me metan en un problema sociopolítico. Y yo le dije, disculpe, los gremios que existen no permiten, no quieren que ustedes se les otorgue concesiones. Disculpe, pero ese no es nuestro problema. Y esa respuesta que usted nos está dando y yo se las puedo dar en muchos medios del Estado donde tal cual así lo dice, no hay consenso con los gremios, por eso el gremio Rosa no puede otorgársele permisos o concesiones. ¿Cuál fue su solución? el decirnos puedo meterlas en los gremios de taxis que existen, dos, dos, por allá dos mujeres. Nosotros le dijimos, ¿por qué? Si nosotras ya existimos, merecemos nuestros chistes, nuestro ambiente como mujeres, que sepan dónde están puras mujeres en el transporte. La respuesta fue esa, no me metan en problemas sociopolíticos. acto seguido le digo, eso es discriminación y ahí en toda la parte de abajo en su jornada de no violencia dice no a la discriminación y me dice, llámale como quieras, se da la vuelta y se va con medios, con reporteros en frente. Entonces, tuvimos una audiencia después de esta jornada y ¿qué nos dijo? chicas del gremio Rosa, evítenme la pena y la grosería de decirles públicamente que no, ya les dije más de diez veces que no. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? A nosotras. Buscar otros medios federales, ahorita derechos humanos, la discriminación con APRED, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. ¿Qué más tenemos que hacer? Porque nuestra burbuja, en nuestro ambiente, local, estatal, no hay nada que hacer. Ya tocamos puertas del Instituto de la Mujer, ya tocamos puertas municipales, ya tocamos de derechos humanos, todo lo que ustedes se puedan imaginar, ya estuvimos. Entonces, ¿qué necesitamos? Marco legal, necesitamos permisos, necesitamos estar solucionando esta situación de seguridad y un nivel, no voy a decir que los compañeros hombres no la dan, hay muchos que sí lo dan, pero siempre que hay una mujer manejando, llevando a los niños, llevando a las mamás que salen a las dos, tres de la mañana de niñeras, a las novias que luego nos dicen, oye, pues pasa por mi novia, necesito que la lleves de tal punto a tal punto, las mamás se van a trabajar y de verdad nos dejan nada más en la puerta de su casa, los niños las subimos y así se los vamos a dejar a las escuelas. Entonces, sí hay esa extra, ese adicional de confianza que, pues la verdad estamos muy contentas y queremos hacerlo más tranquilas. Es eso en lo que les puedo comentar de lo que estamos haciendo. Hay los gremios de taxis, como vieron que nosotras estábamos busque y busque soluciones, optaron por subir a sus hermanas, hijas, esposas, a los gremios de taxis de hombres que existen. Entonces, cuando nosotras fuimos y solicitamos esos espacios, nos dijeron unos que no, otras nos dieron largas, otras vamos a ver, otras lo estamos así. Entonces, sí estamos en una situación que de verdad decimos nosotros que alguien nos ayude a avanzar y a solucionar esta situación de dar el servicio en un marco de certidumbre. ¿Qué buscamos? Que el gobernador, que es quien tiene la facultad de otorgar dichos permisos o concesiones, que recuerde y que tome en cuenta la firma de acuerdos por igualdad que hizo en octubre de 2021 con la doctora del Instituto Nacional de Mujeres en Baja California Sur, que fue el primer gobernador que firmó dicho acuerdo del país, donde dice que el ejecutivo, el gobernador está encargado, le corresponden sus funciones, promover, apoyar, invitar a que toda actividad productiva donde por digamos por 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 en mayoría de tiempo haya sido una práctica de los compañeros hombres, ah bueno, si las mujeres cuentan con las facultades, las actitudes, las habilidades, el conocimiento, bueno pues que también se ejerza esa apertura para que las mujeres podamos estar en igualdad de condiciones para realizar esa actividad productiva y económica. Entonces, es lo único que le pedimos y les pedimos nosotros aquí a los diputados, a las diputadas que nos apoyen para que para que el gobernador con esos marcos legales que ya existen que solamente los lleven a cabo en la realidad que nos dejemos de discursos que ya todo mundo está hasta acá lo que queremos es congruencia y diligencia. Ahora, por último también este hemos solicitado las convocatorias me comentaban queremos ver exigimos también al gobernador que ya se concreten convocatorias sólo para mujeres desde acciones afirmativas desde la ley de igualdad entre hombres y mujeres. de mi parte es todo muchísimas gracias por su atención y estamos a la orden para cualquier pregunta le voy a ceder el derecho aquí a una compañera que quiera hablar permiso hola pues muchas gracias antes que nada más bien mi intervención es pues hacerle el llamado al gobernador desde este punto tuvimos que venir hasta esta tribuna hacerle este llamado para que por fin pueda hacer algo por el gremio rosa esa es una y dos diputada muchas muchas gracias por esta apertura muchas gracias por recibirnos muchas gracias porque a fin de cuentas pues yo sé que es mujer y el que una mujer nos apoye siendo de otro estado la verdad es un orgullo muchas gracias 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 ¿alguien? Buenas tardes mi nombre es Elizabeth Torres pues no aquí nosotros estamos pues somos pocas las que venimos del gremio en este momento para exigir al gobernador que pues que ya nos den las concesiones que nos deje trabajar no es un pleito para el para el gobernador no es un pleito para los taxistas solo estamos exigiendo nuestros derechos desde ahí hemos no queremos una casa de brujas que primero se dio para los Uber en nuestro estado de ahora se nos está dando a nosotros es lo que no queremos necesitamos trabajar es un beneficio es una es un derecho que tenemos nosotras somos somos amas de casa yo en lo particular soy el sustento de mi casa me quedé siempre he trabajado en oficina me salí por la inseguridad que ahorita estamos viviendo ahí tengo mis hijas y preferí mejor estar en el volante para poder estar vigilándolas hay mucha inseguridad en Baja California Sur lamentablemente muchos de ellos no lo reportan al estado y no se enteran nosotros al estar en el volante nosotros al estar con nuestras hijas en las escuelas nos damos cuenta que hay niñas desaparecidas hay niñas que han sido violadas y en ese aspecto nosotras al estar en el volante les brindamos a esas familias el beneficio de estar sus hijos ellas mismas las mamás que estén seguras que pueden llegar de su casa de su trabajo a su casa a su casa a su trabajo a una diversión seguras de mi parte es todo y les agradezco muchísimo por darnos este espacio y sobre todo agradecerle a la diputada Olga Luz como dicen ustedes o sea están es un que nos abrió otro estado nos abrió las puertas para poder expresarnos porque nuestro estado literalmente nos cerraron las puertas tuvimos que salir de nuestro estado tuvimos que venir a tocar puertas a la ciudad de México para que nos para que nos pudieran escuchar porque allá ya nos sentimos atadas de este no queremos que lleguen en cuestión de una vez de lo que pasó que hubo un muerto de Uber cuando recién empezó Uber ahí de un taxista que lo atropelló hay un video no lo estoy hablando por decir hay un video de un muchacho de 23 años 21 no queremos llegar a eso y exigimos nuestros derechos exigimos poder llevar alimentos a nuestras casas muchas gracias tenemos una pregunta de Jimena Mejía de Grupo Imagen gracias buenas tardes además de esta violencia machista que están padeciendo laboral consultarles si han sido víctimas de los grupos organizados que piden cuotas a los taxistas saber más o menos cómo está esta situación que han expuesto y por lo que comentaba la compañera Elizabeth Torres sobre pues la violencia que hay la inseguridad saber si no han sido pues de alguna manera amenazadas por estos grupos machistas de otros taxistas o del mismo gobierno gracias bueno pues de los grupos de los grupos delictivos no afortunadamente hasta ahorita no hemos recibido ninguna clase de amenaza ni nada gracias a Dios pues hemos estado trabajando lo único libre si sí con la expectativa de que a lo mejor el gremio de hombres si nos puedan atacar en algún momento creo que ha sido el temor que más hemos tenido porque sí hay mucha muchas multas muchas multas nos traen correteadas y nos multan o sea los inspectores esos son los que nos traen ahorita chicoteadas pero en sí este más bien es más bien es el miedo a que nos estén siempre multando y las multas no son de tres pesos son de cuarenta mil pesos entonces esa sería la respuesta ¿Alguna otra pregunta? Bueno pues muchas gracias por la atención agradezco al diputado Marcelino Castañeda que nos haya acompañado también y gracias a ustedes como siempre a los medios de la fuente por cubrir estos espacios muchas gracias muchas gracias a ustedes gracias